Ahora estamos aquí, de regreso y además regresa por estos lares el síndico Eugenio Martínez. ¿Cómo estás Eugenio? Muy bien Arrodo, muchas gracias por la invitación una vez más. ¿Poco o mucho trabajo en el ayuntamiento? Mucho trabajo, mucho trabajo. Y mucho trabajo en las precampañas también. Pues es que se duplica el trabajo para los partidos políticos, quienes estamos en la administración pública, pero bueno, a final de cuentas la primera obligación que tenemos es atender todo lo que en el ayuntamiento y en el municipio está. Pero dicen que un gran activo en la política son las expectativas y una administración que entra en su último año, que ya tiene enfrente de candidatos y todo, de repente como que eso se apaga. A veces para bien y a veces para mal, te exigen menos y hay otros actores en el escenario y a veces para mal porque se vienen los ataques fuertes. La nueva ley electoral movió todos los tiempos políticos para todos los partidos, para los candidatos, para el propio municipio. Yo creo que los tiempos de la nueva ley electoral no son sanos para la administración pública. Los votaron todos, incluyendo a sus diputados. Sí, claro, pero hay que ser autocríticos en lo que no está funcionando. Acá los ciudadanos nomás vamos a pasar lo que ustedes hacen y deshacen cada tres años en las leyes electorales. Mira, por ejemplo, Arnoldo, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de precandidatos? Se trataba de regular las precampañas y creo que se acentuó este problema. Se acentuó y además ahora con mucho mayor número de simulaciones, porque por el tiempo tan extendido que se tiene, pues todos los funcionarios públicos o quienes tienen un cargo de elección popular están aprovechando esta situación. Yo ya dejé de ir al cine porque no aguanto los anuncios del Partido Verde. Ya nos dijeron que los bajáramos. Entonces, el partido… Consigan otro productor, o sea, aquí les podemos ayudar porque sí están muy… Bueno, ya, esto es cosa de nuestra nación. Están insoportables, sí. Son una situación de nuestra nación. A ver, vamos a hablar de lo que está pasando en el municipio. Se conoció en los medios de comunicación una auditoría, luego supimos que era una auditoría en proceso, hubo en el ayuntamiento un debate sobre esto, el PAN pide cabezas, ustedes salen a decir que no está pasando nada. ¿Qué produce esta situación? ¿Qué hay de fondo? Pues lo que yo comenté en el ayuntamiento, la fracción del PAN ni siquiera llega a un debate, lastimosamente para el ciudadano porque al momento en el que les contestamos su posicionamiento político, se quedan callados. Un debate es cuando hay ideas, cuando hay cuestiones precisas y lo que más buscaban ellos era… ¿Qué cómodo para ustedes? Un show. Es cómodo y no porque después se queda también el ciudadano sin la información completa, A ver, está lo que ha publicado el periódico AM ya en varias ocasiones, señalando que hay empresas que le prestan servicios al ayuntamiento y que ni siquiera tienen un domicilio establecido, que son una tamalería o una tienda de tacos, etc. y que se ha generado una percepción de que ahí hay una tranza. Bueno, la situación que debe regular el municipio es que cumplan todos los proveedores con un proceso que se tiene muy claro bajo reglamento y ley, que es con ciertos requisitos. Si ellos cumplen estos requisitos, nosotros no somos una autoridad fiscal que deba revisar el tema de sus domicilios. Nosotros creemos en los documentos oficiales que presentan del SAT, en donde ellos tienen un domicilio fiscal vigente. De esa manera se trabaja en la administración pública municipal. Precisamente… A ver, déjame hacer un primer paso. Oliva anduvo en las mismas, ¿te acuerdas? Sí. Proveedores de Juan Manuel Oliva, sus departamentos computadores, etc., sus oficinas eran casas particulares. Y bueno, en ese momento la oposición dijo, qué barbaridad, pues aquí hay un fraude. Les toca a ustedes ahora sufrir la contraria. Ustedes dicen, bueno, no tenemos por qué ir a comprobar dónde viven. Ponte en el lugar un poco del ciudadano. No, sí, sí. Que dice, bueno, a ver, aquí está pasando… O sea, la percepción pega, ¿no? En el lugar del ciudadano, lo que nosotros estamos buscando, lo que yo en lo personal he tratado de, no de defender, de hacer ver al ciudadano es todo esto lleva procesos, todo esto está regulado por reglamentos y por leyes, muy perfectibles. Yo he sido crítico en las comisiones y en los comités cuando se habla, por ejemplo, del tema de las licitaciones por parte del regidor Arena, he sido crítico al decirle, es que las licitaciones tampoco nos hacen ser del todo transparentes. ¿Por qué? Pues porque hay demasiadas cosas que cumplir, que hay muchos muy buenos proveedores ni siquiera quieren participar en una licitación. Entonces, hoy lo que estamos dejando en medio es un proceso, primero, legal y otro mediático o escandaloso que trata de manejar el Partido de Acción Nacional. Primero que nada, se fueron por el tema de que eran empresas fantasma. Nosotros ya demostramos que por lo menos dos de esas empresas trabajaban desde administraciones estepanistas, prestando servicios al municipio. Entonces, por ahí viene una incongruencia por parte de ellos en el sentido de decir, oye, tú los contratabas y eran buenos y ahora los contrata esta administración y son fantasmas. El proceso del domicilio seguramente en estos años pudo haber cambiado o pudo haber sido el mismo. No es algo que nosotros ni siquiera estemos verificando. Ellos tienen en proceso una auditoría, una auditoría de contraloría que fue entregada a la tesorería con 26 observaciones. Este proceso de auditoría es precisamente el que se tiene que hoy dar seguimiento. En este proceso de auditoría, nosotros no podemos hacer públicos estos documentos. A ver, aún, ¿no? Entiendo mucho el contexto y entiendo que hay argumentos para que lo que presentó el periódico como un gran descubrimiento, un escándalo mediático, pueda tener muchas respuestas. Pero voy a ir a otra cosa. Te voy a preguntar. Ustedes llegaron a la Administración Pública Municipal, o sea, el Partido Verde, el PRI, tras 24 años. Yo creo que cuando hace 24 años no vas a una fiesta, pues quieres hacer el mejor papel en ella. Pero a veces no sabes bailar. A ver, dos años después, presidente de la Comisión de Hacienda, tú en el ayuntamiento. ¿Cómo sientes las cosas? ¿Crees que el PRI y el Verde han logrado mejorar? ¿Están metidos en lo mismo? ¿No tiene remedio la Administración Pública? ¿Quién llega ahí se va a tener que meter en este tipo de manejos, de no poder decirle a la ciudadanía con la cara al frente, aquí está todo muy bien? No, mira, yo creo que esta Administración en específico ha hecho grandes cambios para la ciudad que muchos no se sienten. Muchos son de pequeños sectores, pero con una gran decisión se han tomado. Sin embargo, también yo creo que somos una Administración que tenemos muchos pendientes por resolver. Tenemos que cambiar muchos reglamentos municipales. Tenemos que cambiar muchos acuerdos de ayuntamiento que permiten… No se han podido cambiar en estos dos años. No que no se hayan podido, sino no se tuvo tal vez la eficiencia como Administración Municipal para poder hacer el 100% de los cambios que nosotros hubiéramos querido. Y yo, en lo personal, todos lo han visto, he sido muy crítico del tema de obra pública. Hoy no hicimos grandes cambios en el tema de obra pública, he sido crítico en el sentido de la parte técnica que está fallando por parte de obra pública. Y lo he dicho abiertamente. Entonces, somos una Administración que también hemos sido autocríticos en ese sentido. Yo, en lo personal, nunca me he quedado callado en una comisión cuando tengo dudas. Hemos echado para atrás algunos temas de licitaciones que vienen de las diferentes direcciones. En esta parte, ¿qué dices? 24 años de no estar en el baile. Pues sí, nada más que llegaron muchos directores que no sabían bailar todavía al son que el municipio se mueve. Pero tú vas a una campaña y le dices a la gente, a ver, nosotros sí sabemos, estos panistas son unos raterazos, son las cosas distintas, y luego es una justificación decir, no encontraron en León, una ciudad de millón y medio de habitantes, profesionistas, competentes para todas las direcciones. Mira, yo creo que sí se encuentran los sueldos, acuérdate que eran malísimos. Como alcalde Ricardo Sheffi le bajó los sueldos a los directores prácticamente un 40% en una medida muy populista de su parte, dejó a los directores en unos sueldos que difícilmente vas a encontrar buenos. ¿Cuánto ganó un director? Un director que en la administración pasada estaba ganando 50 mil pesos mensuales. Tú vete a la competencia de la iniciativa privada, Arnoldo, ¿quiénes son los competentes? ¿Cuánto ganan en la iniciativa privada? Y difícilmente por un trabajo que dura tres años, pues se van a venir a ganar esta cantidad. Ahora, la administración pública municipal es mucho, mucho, muy compleja. Pero si hay jóvenes sanos saliendo a las universidades. Yo creo que hay jóvenes y viejos. Que están ganando 8 mil pesos en algunas empresas con muchos desempleados. Pero la administración pública municipal no es tan fácil, Arnoldo. Y no hubo proceso de cuatachismo, de meter a los cuates y no ir a hacer concursos para... Bueno, para eso se hizo una reestructura. Precisamente para evitar que en los puestos existiera esta situación. Hay una estructura ya en un organigrama municipal en donde se tienen perfectamente definidos los puestos y qué capacidades deben tener. Eso también nos atrevimos a hacerlo. Yo creo que el tema de corrupción en el gobierno es un tema que prácticamente transmina toda la sociedad. Toda la sociedad piensa que en todas las administraciones, en todos los partidos políticos y todos los políticos, hay corrupción de por medio. Nosotros venimos a terminar seguramente con muchas de las que había. Tal vez no con todas. O sea, hay más de 5 mil empleados en el municipio con poderes de información, con poderes de trámites, con poderes de muchas cosas. ¿Tú hoy por hoy dirías que Roberto Pesquera y que Christian Jones están haciendo las cosas bien? ¿Meterías la mano al fuego por ellos? Yo lo único que diría por parte de todos los directores es que todavía yo no tengo una auditoría concluyente por parte de Contraloría que nos diga que debamos castigar o sancionar a alguien. Yo, en lo personal, no meto las manos al fuego en todo, puesto que todo no depende tampoco del ayuntamiento. Hay decisiones que tiene el ayuntamiento y hay decisiones que tienen los propios directores. Pero esta vez tú saliste a darle cara, no salió ningún periodista. ¿Cómo podemos interpretar eso? Lo podemos interpretar porque yo soy una persona que soy franca, abierta, me gusta el debate, no he encontrado con quién, me gusta plantear las cosas como son. Y en su momento en el ayuntamiento… En lo descuido de esto vas a debatir con chachis. Tal vez, en su momento yo en el ayuntamiento se los dije, les dije, esto no es concluyente. Cuando exista una observación por parte de Contraloría contundente y ya definitiva, acatemos la decisión como ayuntamiento. Yo no estoy cerrado tampoco a castigar funcionarios, yo no estoy cerrado a que probablemente haya fallas en ese sentido, pero no podemos caer en la especulación de un medio de comunicación en donde habla de palabras que no son claras. ¿Qué está pasando con un medio de comunicación como el AM? Lo que cada tres años pasa. Que los trató muy bien cuando ustedes llegaron, los apoyó mucho. Bueno, yo creo que sí. Y ahora está publicando auditorías a medias, ¿no? Sí, sí, porque esta no es una auditoría concluyente. Incluso, te voy a mencionar una palabra de la que se habla aquí. ¿Hay una guerra ahora entre el ayuntamiento y el AM? No es el ayuntamiento, seguramente, no sé. ¿La alcaldesa? Esto habría que preguntárselo más bien al medio. Nosotros no somos nadie para decir qué es lo que está pasando. Sin embargo, yo como político local, como político leonés, he visto cada tres años la misma situación. Empezó bien con Ricardo Sheffield, terminó mal. Empezó bien con Vicente Guerrero, terminó mal. Empezó bien con Ricardo Annalís, terminó mal. Yo no he visto una... Tú que eres polemista e inteligente, ¿qué interpretas? Bueno, que se acercan campañas electorales, que hay que mostrar en su momento. Como los partidos muestran músculo en sus eventos, pues los medios también muestran músculo, ¿no? Para demostrarle, sobre todo a los candidatos que vienen, a qué se están enfrentando en esta dinámica municipal. ¿Una finta de la AM? Pues yo no sé si es finta o ya fue faul que no vio el árbitro. Y el otro tema, ¿por qué están saliendo documentos de la Contraloría Municipal? Eso es algo que... No es el primero que sale. Mira, yo no quiero ser crítico... Hubo algunos que beneficiaron a la alcaldesa Bárbara Botello, te voy a recordar uno de ellos. Es el que señaló las anomalías en el DIF, poco antes de que Azul Echeverry saliera del DIF. Yo, en lo personal... O sea, ¿está jugando políticamente la Contraloría? Por supuesto. Digo, la Contraloría es la última Contraloría que queda en la minoría de oposición. Tenemos que tener un cambio mucho, mucho, muy fuerte en el tema de cómo debe ser una Contraloría Municipal. Yo soy de los que pienso que la Contraloría Municipal se debe convertir en una auditoría interna preventiva, correctiva. Después no te sirve para nadárnoslo. ¿De qué nos sirve decir ya pasó? Una auditoría interna tiene que ser preventiva. Yo soy de la idea de que tiene que cambiar esto en favor del ciudadano. ¿Cómo se le va a dar margen a esto? Bueno, hoy empezamos con un programa tal vez muy pequeño y con pocos lazos legales que es el Comité Anticorrupción. Pero como la ley nos permite... Parece un chiste, ¿eh? Sí, pero como la ley nos permite ya para el próximo trienio que la Contraloría sea una dirección más, pues ¿por qué no pensar precisamente en un Comité Ciudadano que esté al frente de la Contraloría? Del papel del actual Comité Anticorrupción, ni siquiera te voy a preguntar nada porque creo que no aparece en el... No, fue porque legalmente tampoco se podía. No podíamos nosotros darle facultades al Comité Anticorrupción. Era la opción por los cuates. Pero el Contralor fue el primero que brincó y dijo, oye, ¿me van a quitar mis facultades? Entonces, digo, políticamente también cuidamos esa parte, ¿no? Voy a cerrar esta parte de la entrevista porque después quiero hablar ya de política, de perspectiva, de lo que viene contigo. Claro que sí. Con un tema, bueno, está la Contraloría trabajando, está la Comisión de Hacienda que tú presides trabajando. ¿Tú no estás preocupado porque después brinque una cosa? Sí. Más tarde, ya fuera de esta administración, de que, de donde tú formaste parte, donde tú tuviste responsabilidades, si hayan hecho las cosas mal, incluso al grado de cometer ilegalidades, de tal manera que ahorita pudieran todavía ser preventivos, ponerles freno? Bueno, ya la Comisión autorizamos en algún momento, finales del año pasado, si mal no recuerdo, auditorías, precisamente para revisar todos los procesos legales que se han hecho en algunas de las direcciones. Tenemos que preparar una entrega a recepción, que la ley nos obliga, pero también yo creo que tenemos que preparar estas auditorías para que nos revisen los temas que están bien o mal y podamos, obviamente, detectarlos. Creemos que se deben detectar de manera técnica, más que política. El escándalo político, pues tampoco me asusta, por eso me gusta el debate político también. Pero ya se está previendo esa situación. Entonces, cuando llegaron y hicieron auditorías a Sheffield, ¿no? Sí. Contratadas externamente. Incluso sacamos algunas de las observaciones que se hicieron, pero tú lo viste, detectamos situaciones en desarrollo urbano, negamos después nosotros procesos de instalación de gasolineras. Sin embargo, ya tenían un derecho adquirido que el Tribunal de lo Contencioso les ha dado positivo a ellos y las gasolineras se siguen abriendo. ¿Por qué? Pues por una decisión que se tomó en la administración pasada, en donde dijeron, ya no hay distancias entre gasolineras. Pues abriste una llave completa, después se volvió a cerrar. Nosotros prácticamente la cerramos en este ayuntamiento. Sin embargo, en esas auditorías llegas a conclusiones en donde se hicieron las cosas de manera legal. Desafortunadamente, y yo creo que estamos expuestos en todas las administraciones, es que busquemos cómo hacemos algo legal que no lo fuera tanto o que no conviene tanto a la ciudadanía. ¿Cómo le da tortura un poquito a las leyes o a los reglamentos? Pues sí, exactamente, sino darle un poquito la vuelta a los reglamentos y a las leyes para decir esto sí se puede hacer. Ahora, enfrente tenemos una percepción construida quizás por los medios, construida por un factor de crisis en la popularidad de la alcaldesa, de que la administración se lo anda abierta, de que hay corrupción. Esto muy probablemente salga en las encuestas, que se conozcan próximamente. ¿Qué piensan hacer frente a eso? Si el tema es de percepción, ¿cómo enfrentarlo? Los partidos debemos enfrentar esto con una estrategia política definida. Los candidatos tendrán que enfrentar esto. Yo creo que los políticos y la política en sí está ahorita muy manchada por parte de la percepción del ciudadano. O sea, como que mal de muchos. No, o sea, no es de mal de muchos, sino que digamos que ahorita la percepción ciudadana en general es que la política está muy sucia. Yo siempre he sido un pro actividad del ciudadano. Yo estoy en varios consejos ciudadanos en donde te pueden decir los integrantes de esos consejos como apoyo a decisiones ciudadanas, más que las de gobierno. Incluso cuando hay encuentros entre lo que quiere el municipio y lo que en algún área del municipio un consejo ciudadano piensa diferente, normalmente yo apoyo al consejo ciudadano, esto te lo pueden decir. Y esta participación también se ha visto muy reducida por los consejos como están conformados. Hay que hacer una reestructura completa también en muchos de los consejos para que realmente se le aporte a la ciudad lo que se requiere. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a pasar a otros temas después de esto. O sea, ¿qué va a pasar en el ayuntamiento? ¿Se va o no se va a Barbaro Botello? ¿Hay interinato? ¿Cómo estamos viendo las campañas? Gracias, el doctor Córdoba todavía no conforma su planilla. Creo que hay otros temas que vamos un poco a ver hacia adelante, ¿te parece? Claro que sí. Déjenme unos minutos para iniciar otro bloque de charla con Eugenio Martínez.